Profesionalmente, hace como un año y medio ¡Pará Freddy, no! ¡No! ¡No me pongas así! ¡Pará! ¡No, Freddy, no! ¡Pengador! 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 ¿Qué tal? Buenos días, buenas noches Y van a estar para todo el mundo bienvenidos a un nuevo video de Outer y Negro World y estoy un poco bajando El volumen, Pepe, porque Si no, me van a echar Me van a echar a donde cayó el avión Porque le prometí a mi papá que no iba a decir Más malas palabras, porque me dijo ¡No! Sí, porque me ven mi papá y me dice ¡No! Pasa puteando, Freddy, no, no, no No me pute, no sé qué Papá, a partir de hoy, vos soy otro Me va a echar a la mierda Ok Te duró poco, pero duró Esos diez milésimas de segundo tuvieron genial Pepe, el jueves ¿Viste que grabamos nosotros varios días? ¿Arranqué el cable de computadora? Sí Me pudrí el Pepe Arranqué el cable de computadora Me pudrí el Pepe, me pudrí el Fabio Me pudrí el... Me pudrí el todo Me despejé porque venía como la riera Contame qué pasó Porque yo estoy como desconectado del mundo Ahí va Como no jugamos, no pasamos nada Y no pasa nada, claro No jugamos, no le podemos hacer un pase a nadie No podemos hacer nada, no podemos meter nada Nada, está todo pecado vendido Ok No, amigo Está todo tranqui, ¿no? No, no, no No, no, divino Bueno, como siempre la Peñarol se mueve, se mueve Se juega, se juega ¿Qué pasó? Como siempre hay ruido en Peñarol Primero que nada ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué tal? Dejame saludar, por Dios Primero que nada ¿Qué tal, carboneros, carboneras? Este... Carboneros, carboneras Dale, dejá de vender humo, Pepe Andá directo Estoy cansado ¿Qué hacés? Dale, dejá de Me gusta, me la creo No vende humo, dale Armate una directiva de mujeres también para vender Dale, dale, dale Bueno Duro Escuchame Este... El pase del mes Porque otro pase no va a haber en el fútbol uruguayo Ah, cómo me gusta Cómo me gusta Exactamente ¿Viene alguien? Viene, viene, viene Viene, viene A ver No viene alguien Viene Uno de los mejores jugadores Que tuvo la selección uruguaya En un momento determinado Según mi humilde opinión Regular Parejito Corría Hacía la banda Que era una maravilla Ahora ya Este Obviamente no es el mismo de antes Pero Todavía debe conservar su elegancia El mono Pereira A Peñarol Va de vuelta Porque quedó Quedó complicado Freddy El mono Mono Pereira A Peñarol El mono Mono Pereira El lateral derecho De la selección Uruguaya Desde ya hace unos años No juega Pero Que no juega la selección Y que no juega Profesionalmente Hace como un año y medio Pará Freddy No 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 te pongas así Pará No Freddy No No te pongas mal Se puso mal ¿Eso qué es? Eso es Caniche muerto ¿Qué es eso? Caniche muerto Que tiene mi novia Cuando veas este video Tu novia te va a relajar Un mes Sí, señor Un mes Un mes Qué calor que hace Un mes discutiendo al pedo Decir Porque fuimos a hocicar A D'Alessandro Y perdimos Porque no fue el que dijo No, no, no Al final dijimos Que era viejo Lo recagamos Y aparte Me pongo a pensar Qué desinteligencia ¿No? Porque Ni siquiera Marquetineramente Razonan Porque nosotros Cuando fuimos a buscar A D'Alessandro Porque lo fuimos a buscar Es un hecho ¿Está? Sí La primer crítica De la hinchada Y yo fui uno De los que Cuál me equivoqué Y lo asumo Me equivoqué Dije Dijimos Es viejo Y no fueron capaces De empezar a escuchar A la hinchada Para decir Che, qué rana El mono Pereira Porque no son Los dueños del club Están en el club Y están de turno O sea No será conveniente Empezar a escuchar A la gente Y decir Che, qué dice la gente Le gustará El mono Pereira Y hace dos años Que no juega Se está rascando Un huevo en la casa Y de repente Es amigo de Cebolla Llamó a Cebolla Dijo Sí, papá Hay lugar para mí Sí, para qué hablo con Pablo Pablo Che, tengo el mono Que quiere venir Y sí Solo que venga Listo Genial Yo respeto mucho A Pablo Engochea Lo amo con toda mi alma Para mí es un ídolo Tenía el póster Lo amo Pablo Te amo Pero jugador es una cosa El ídolo es una cosa Y la persona que gestiona Es otra Esto Muestra varias cosas Contradicción Ocupás El puesto de un juvenile Dos Decile chau al Vasco Chau Vasquito Arregaray El que tenía la ilusión Que vuelva el Vasquito Arregaray Acá Se le acaba de cagar O sea Olvídese del Vasco Señora Olvídese del Vasco Segunda va la palabra Es que no le encuentro otra Papá Disculpame No he encontrado otra definición Para estas cagadas Porque decime la verdad Pará Después Esa es una tomadura de pelo Y después lo que me demuestra Que la riera Es un títere Durísimo Vengo picante hoy No me importa nada No me importa nada Y si no me dan entrevistas Y si no me dan nada No 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 Vos sabes que A partir de hoy Pepe Y esto no lo hablé contigo Sacrifico Las entrevistas No Si Olvídate de hacer una entrevista Bien Por la verdad Por la verdad Obvio Pero escuchame una cosa Te trae un jugador De 36 años Que va a debutar con 37 Va a debutar con 37 No 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 Debuto ahora En febrero Ya ahora Si La Si Si Claro Se va a poner en forma Las pelotas No llegó ni Uruguay Tiene que hacer cuarentena Se tiene que poner en forma Hace dos años no juega Va a debutar con 37 Y si Obvio Es así Pará Dale Y la riera dice Si Es Hay mucha gente Que no vio esta entrevista Yo no se si fue en el diario O el lunes A ver Bueno está Al Gorsi Que lo van a ver Es infumable Escuchame Hoy viene picante No me importa nada No me importa nada Y no quiero una entrevista de nadie Quiero solamente poder decir la verdad No le debo nada a nadie Estamos vírgenes Pepe Disfrutá de esta virginidad Disfrutala de esta virginidad No ¿En qué estamos vírgenes? Que no Ahí me perdí un poco De entrevista No le hicimos la entrevista Ah no De jugador activo Nadie No No Y si seguimos así Con esta línea Vamos a morir Y no me importa No me importa Pero prefiero decir la verdad Prefiero decir la verdad No Pepe No me gusta Deberle nada a nadie Siempre decimos la verdad A ver La riera Es un título Un títere Porque un tipo que dice Vamos a darle para adelante A la gente del club Vamos a darle para adelante A los juveniles Listo Y después te traen un tipo De 36 años Que hace 2 años que no juega Y dice No Gran aporte Si está en su plenitud futbolística La va a romper acá Es un gran aporte Un gran jugador Del mundial Hace 2 años que no juega Pepe Te dejo tu minuto De Pepe ahora recién Porque me recaliente No me preocupa El caniche Estoy re quemado Pepe ¿Sabes por qué? Porque el contrato de rendimiento Es una mentira Señora Es una mentira Y le voy a explicar por qué Porque Le vamos a decir Señora ¿A quién va a creer Que a los 3 meses Le va a mandar un voleo Al Mono Pereira? ¿Alguien va a decirle No Mono ¿Sabes una cosa? Usted no está para Peñarol Gracias por todo ¿Alguien le va a decir? ¿Alguien va a decir? ¿Sinceramente se creyó El cuento De que va a pasar eso? No a nadie Discúlpeme Pero yo no me la creo Segundo Nos criticamos a Nahuel Pan Lo criticamos Por lo de Alessandro Criticamos Jugadores que no tienen Que no tienen Fútbol ¿Y esto qué onda? Entonces yo ahora Para mí La mejor idea es esta Y ya no lo veo tan lejano Ya no lo veo tan lejano Para mí lo que tienen que hacer Es una prueba de aspirantes Donde la gente La hinchada Hasta 36 años Se pueden presentar Los hinchas Los hinchas Que se presenten los hinchas Hasta 36 da Porque hasta 36 Es el límite ¿No? El liable ¿No? Y el que ande bien El que ande bien Contra tu rendimiento Quizás alguno Ande mejor que el mono O tenga más fútbol Porque si aprovecharon Algún fútbol 5 Que tiene la fin de semana Tiene más fútbol que el mono ¿Sabes cuánto lateral derecho Te saco ahí? En esa prueba Tiro la pelota para arriba ¿No? Y bueno Vas a tener La mayoría Que es un desastre Y se van a cagar a patada Pero Papá ¿Sabes cuánto lateral derecho Sacas ahí? 2.000 2.000 2.000 Perdóname El Betito Acosta El Betito Acosta Sí Tira jugadores Salieron así No Ahora se ponen a traer Se ponen a traer jugadores Está todo bien Te lo agradezco por el mundial Te lo agradezco Me encantó salir cuarto Todo Genial Loco Dos años sin jugar Vos Año y medio Año y medio Bueno Desahogate vos Pepe Decime vos Bueno Primero El Caniche ¿Lo tenés a mano? Sí Dale Está Yo en realidad Va a buscar el Caniche Porque ahora es lo que yo le voy a decir Se va a recalentar Otra vez Porque él no sabe Lo que yo le voy a decir ahora ¿Estás bien? ¿Estás sentado? Dale Yo no estoy Tan en desacuerdo Con que venga el mono ¡Ah! ¡No en nada! ¿Sí? ¿En serio? Y te voy a decir por qué Pará Antes Pará No te calenté Pará Te voy a explicar por qué A partir de ahora Esto va a ser mi desahogo Yo ya Hablato lo que quiera Dale Te voy a explicar por qué Para mí Opinión personal En primer lugar Porque le tengo fe ¿Por qué le tengo fe? Porque creo que es un tipo Profesional Creo que se ha aguantado En Europa A un muy buen nivel 12, 15 años Perdí la cuenta Es cierto que es un año medio Que no juega Pero Entiendo que el puesto lateral De hecho Derecho Como él Lo conocen pocos Realmente Y creo que lo que le pueda faltar De rendimiento A los primeros tiempos Lo va a sobrar Con experiencia Si no ligamos bien Que el tipo se lesione Creo que este tipo De jugador Con esta Capacidad física Que siempre tuvo el mona Puede rendir bien En Peñarol Entonces Lejos de tapar Un puesto Porque hay un lateral derecho Juvenil Es cierto No vamos a tener dos juveniles Pero vamos a tener uno Creo que vamos a potenciar Ese juvenil Con el mono Que creo que es un profesional De primera línea Entonces Si bien yo estaba en desacuerdo Con que viniera de Alessandro Y lo sigo estando Y me alegro Que no haya venido Capaz que soy un burro Puede ser Pero me alegro Que no haya venido Si estoy de acuerdo Con el mono Creo que el mono Más allá De que él quiere jugar Creo que Que nos va a aportar mucho Vos me dirás Bueno No tenés de dónde Mucho de dónde agarrarte Más allá de lo que dije Del estado físico Que es un profesional Y que como él El lateral no lo conoce Casi nadie Porque jugó toda la vida ahí Y es un excelentísimo El lateral derecho Creo que nos va a dar mucho Yo le apuesto al mono Y por otras cosas Que voy a decir ahora Creo en esta directiva Y como digo en todos los videos Yo no los voté Pero creo en esta directiva Y me gusta El rumbo que están teniendo Las cosas Me gusta que el mono Tenga un contrato Pues ya hizo la diferencia El mono claramente Yo no me meto en el bolsillo De nadie Pero lo que Digo esto Porque digo que va A percibir un sueldo Realmente muy bajo Y es un contrato De rendimiento No, no Está así Para, para, para Me cortó Freddy Tres insultos Y una cortada Lo del sueldo bajo ¿Quién te lo dijo? De una fuente ¿Quién lo dijo? ¿El sueldo bajo ¿Quién lo dijo? Nadie dijo sueldo bajo Dijo Contrato A ver si Rendimiento Lo cual Es una venta de humo fuerte Porque nadie le va a decir que no No Y hablar de un sueldo muy bajo Peñarol Echa el mono Pereira ¿Lo viste vos? ¿Eso realmente crees Que va a pasar eso? ¿Cómo? Bueno Eso no lo sé Lo que sí Yo lo que leí De un tipo Avísame cuando puedo hablar Porque la verdad Que no me dejas hablar Nunca Dale, habla Que el sueldo Era realmente muy bajo Que era un sueldo Realmente muy bajo Y que era un contrato Bajo 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 comparado con qué? Porque Bajo capaz Que son 20 mil dólares No Bueno No sé Sé que no Sé que no Pero tampoco estoy en condiciones De decir cuánto Aparte si lo supiera Tampoco lo diría Al aire Pero o sea No me importa el sueldo No me importa Gratis no lo quiero Escuchame Y te voy a decir ¿No lo querés al mono? Por la edad que tiene A ver Por la edad Y porque tampoco No me parece El jugador de América Te amo A ver Vos me hablás No Tiene conocimiento Del puesto Lateral derecho Si yo creo Que los Científicos Rusos Decidieron Entre descubrir La solución Al lateral derecho O la vacuna Del coronavirus Dijeron no Primero vamos a volar Al coronavirus Después vamos a descubrir La ciencia Pero por qué Pero por qué hicieron eso Porque ya tienen Lateral derecho Pepe Pepe Lateral derecho Si vos subiste Lateral derecho Pepe Lateral derecho Primero lateral derecho Como corresponde Pepe Lateral derecho Pateas una Tiene Vos Pateas una piedra Y sale entre No están así Pateas una piedra Y sale entre Lateral derecho Anda Anda Mirá el partido pasado Mirá el partido pasado Jugamos con trinade Que podré tiendade Pero porque somos Porque tuvimos Un error catastrófico Y yo a Forlán Le daría una demanda Judicial Por daño y perjuicio ¿Cómo vas a armar Un cuadro Sin planes B? Digamos Sin plan B No armó un plan B Escuchame Pepe Escuchame Pepe Si te escucho Te escucho Dale Te escucho No sé ni qué me iba a decir Si Te perdiste Te perdiste la inmensidad del video ¿Cuántos minutos vamos? Vamos 15 minutos Tengo unas cosas más Para decir Bueno dale Quiero que me digas Lo que me vas a decir Quiero que me digas Lo que me vas a decir Bueno Porque acá Te va Tenés las mejillas Un poco encendidas ¿Qué te pasa? Y ya Me dijiste Que te gustaba El mono Pereira Para peñarol Y mira como estoy Claro Te agarró el sol duro Me puse una membrana El fin de semana Bueno Tengo unas noticias Que te va a Volver loco Dale Dale Tira Esta directiva Esta directiva Que La Así La Pepe Para Es la El único rayito de luz Que tengo Es esta directiva Le pido por favor No me caguen la vida Es el último rayito de luz Es el último rayito de luz de esperanza Por favor No entren con la pelotudez Esta Y yo lo de la Riera No me cebo Lo de la Riera No me cebo Porque primero dijo La Riera dijo que iba a apostar a los juveniles Y ahora le encanta el mono Pereira La Riera Ya sabemos que no te gusta la idea de tener el mono Pereira No hace falta ni que lo digas Sabemos que te trajeron a alguien y te lo metieron Sabemos No te pongas a hablar Cosas que no tenés que hablar Cuando venga veremos Listo Chao Escuchá Ta Escuchame Posibles Aparece que Riera se va Riera El que jugó el lateral izquierdo Contra el video contra Cerro ¿Te acordás? Si Bueno Se va Según lo que nosotros tenemos Seguiría Sin O sea Sin boleta Sin boleta de cambio O sea Viste a comprarse unos Champions Y te dicen Podés devolverlos a los 8 días Hay que buscar Esto es lo mismo Esto es lo mismo Tienes que meterle Tienes que meterle Con la boleta de cambio Te le metes De lunes a viernes El cambio O sea El primer fin de semana cagaste O sea Cuando lo vean jugar Garcaro Se va para Bolivia Para Bolivia Terence Terence Se va cuando Termine Ahora el campeonatito este ¿No? No sé Decime vos Sí Terence Tengo entendido que Terence También se va O sea que ahí tenemos Un par de bajas Pero Viene ahora la parte jugosa De esto Tenemos a Novik Bueno Sí ¿Qué pasa? La directiva Está hablando Con el Cachila Rubón Arias Porque parece Que no lo van a tener En cuenta En San Lorenzo Sí Entonces El Cachila Podría venir En junio El Cachila De Boca Aria Y se van a tener Que sentar en la poronga Perdón papá Se van a tener Quinta Quinta falta Señor Padre de Freddy Van a tener Que inclinarse Para que venga El Boca Aria Para que venga El Cachila Aria El Cachila Aria Bien Con otro Que están hablando Y que quiere venir Porque le encantó La hinchada La fiesta En el campeón del siglo Todo Cómo lo tratamos No sé qué Y a mí me encantó Como jugador Para mí Lema Con Lema Están hablando Sí, sí, sí Ahora Llegamos a formar Una defensa Con Lema Y el Cachila Y ahí ya me entra Gustar Para pelear Alguna cosita Son dos terribles Defensas Para mi gusto No, tenés A ver Descartate uno De esos dos Porque vos Tenés No, no quiero descartar Ninguno Tenés Agar y Cachelmájar Se va Cachelmájar Se va Cuando termine Ahora Este campeonato Y formilano Nunca lo pudimos clavar A nadie ¿No? No, hay formilano Parece que también se iría ¿Se va formilano? Parece que se iría también Sí, parece Bueno Parece, es como todo Parece El último que cierra la puerta Más allá Digo, formiliano No, no, traemos el cachile Y traemos Al Lima Muchacho Previsamos Un tercer O sea Que el equipo sería Mirá Que se me viene a la cabeza El mono Pereira Cachila Lema Por izquierda adiós porque no sabemos qué va a pasar con piquer es y en el medio del sol ya tenemos a valentín 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 bueno eso puede durar menos que menos que poquito y en el medio el cebolla un tanque oxígeno y gargano no 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 se voy a llegar a mi junto a la jugada como que no si ya está con mi hijo era para mi juega se está jugando jugó no bueno no al lado uno del otro pero a la misma vez y en el mismo cuadro sí sí pero se puso más arriba en el medio van a jugar en el mota con trindade el mota combado el mota con de los santos el mota con guala trindade con guala pero los dos juntos no van a jugar nunca bueno no pueden jugar como que no juega con juega trindade el mota y arriba enlazando el cebolla están jugando pero no juega de doble 5 pero juegan junto juega más arriba eso me refiero con la par que jugar más arriba junto en el medio de doble 5 no van a jugar junto a mí junto y a la paz junto y a la paz bueno entonces realmente si la directiva llega vídeo de mierda este que vídeo de mierda hemos hecho vídeo de mierda pero este es una mierda sexta y séptima sexta y séptima me dije escuchame si llegamos a meter hay que me explique lo del mono hay que me explique lo del mono hay que me explique lo del mono que me explique lo del mono porque no lo puedo entender hay un lateral derecho hay 200 mil en la b en la c ahora que vi ahí boludo corren corren que sabes que hay unos morenos ahí que sabes como corren que necesidad escúchame 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 peñarol preguntó por areso por el 9 de river play está difícil para lo pregunto voy a demorar 10 minutos más vamos a otro vídeo con el tema de areso si querés yo te voy a decir la verdad de areso no te lo digo ahora cortito y cortito no me interrumpa escúchame areso sé que sé que lo que estamos haciendo nosotros con areso promocionándolo porque se le pasamos cotizando lo estamos cotizando perfectamos conectados lo estamos cotizando exactamente porque sale el diario señora sale en el diario señor al peñarol en busca de areso entonces viene areso 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 no sé bueno el representante agarra el recorte del diario que estos pelotudos publicaron no los que trabajan el diario sino nosotros que le damos que le damos bola a eso no salimos a negar decir no tiene nada que ver no ahora no tenemos ganas de al eso para eso está listo caso el diario yo soy representante voy a europa digo tengo este jugador virgen virgen está lo quiere pegar o le lo quiere uno de los clubes más grandes lo quiere pero él es ahora o se te va entonces lo cotizamos nosotros como los pelotudos no va a venir nunca le no va a venir a eso vale 15 millones de dólares de que te va arriba está prestado para que para que después nosotros le hagamos gole a river con areso solamente esa estupidez la hacemos nosotros bueno otro que podría llegar a venir que siempre se habla en todos los periodos pase chapacase por el chapacase lo tienen sabe como como banana dentro de la licuadora por el para allá para acá ya había averiguado casa pero luego todo bueno este y eso es todo amigos con el periodo de pases no te gustó el vídeo no te gustó que no te conformes con lo del mono te dejó mal y si cuando lo veas al mono y veas que haga sus monadas en el campeón del siglo el deleite cuando lo vea correr a leso y lo pase al mono y éste no lo marque ni con una tiza ahí te voy a decir pepe por favor puede ser también puede ser o no o y o y o y